hola amigos el tattoo mire lo que me acaba de llegar vamos a trancar aquí primeramente quiero primeramente saludarlos donde está la cámara aquí está la cámara listo trancado mire me acaba de llegar paquete 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 quién cree que me lo envió a quien cree que me lo envió ay papá sale unboxing esto es más tattoo pen vamos a ver de qué compañía es para hacer el verdadero unboxing como es bueno aquí estamos todos muy muy improvisados como pueden ver porque no lo tenía planeado no sé si me veo ahí o aquí vamos a mejorar la imagen un poco un después de colocar la cámara y tal y aquello y lo otro por fin me puede sentar para grabar este vídeo bueno lo que me acabo de decir me acaba de llegar este paquete que vamos a destapar en este momento vamos a hacer el unboxing vamos a ver a quién le tenemos el honor tiene así es simple allá dragón portamos aquí pero ya leímos que en la caja decía bueno viene bien protegida cortamos el sello y vamos a destapar la caja viene como la caja de un iphone dura dura me gusta la música la máquina he leído mucho sobre esta máquina esta máquina viene con un motor alemán que lo escuchen bueno vamos a empezar a hacer vídeos con pen por fin lo que tanto querían aquí vamos más de 4 milímetros internamente como es este es el grid ahora me falta averiguar si venden gris más grandes ya que yo uso 3.5 de ancho está bastante la sensación del grid se siente que no va a voltear para ningún lado y aquí todo hay que crucear ok el contenido adentro ok el contenido adentro el motorcito más o menos o bastante mínimo el motor bueno vamos a ver qué más trae la caja bueno ahora sí como que tengo que iniciarme en el mundo de la pen van a venir nuevos nuevos videos hoy mismo el estreno tenía una caja de cartuchos por ahí porque yo me compré un grid para cartuchos con usar el estreno y me compré los cartuchos ok viene una bolsita con los rines de repuestos estos rines de repuestos los vi por aquí volvemos a desarmar son estos ok subita vibración que se apruebe que más viene no viene más nada que eso y el cable de conexión que puedo decirte el cable de conexión que el cable de conexión es como delgado vamos a ver qué tal la máquina vamos a conectar aquí para ver comparándolo con el otro bueno, es más largo que este que tengo de click-core normal conectamos acá y hacemos la primera conexión a ver qué tal prende azulito voy a apagar la música porque no se escucha la... vamos a escuchar cómo suena, ¿ok? hoy que me viene sin uniforme me trae la máquina y tengo que hacerte un bot así estamos en 5 7.5 no suena a nada diría que suena más la extrema voy a buscar la caja de cartuchos que no la he estapado porque como no he usado el grid para cartuchos que tenía vamos a hacer todo esto así tipo block todo sin tanta edición, sin tanta cosa cartuchos, ¿quieren cartuchos? tomamos a usted uff, qué cantidad de cartuchos a ver, tenemos 14 RS 11 CM tenemos 9 RL, 5 RL esta marca es ultra premium, ¿ok? vamos a empezar a usar esta marca a ver qué tal me la recomendaron y dije, ¿por qué no? vamos a empezar a usarla pero me llama la atención porque yo quería cambiar a cartuchos porque cuando hago tatuajes grandes no consigo agujas para mi máquina de bobina eso es un problema agujas grandes, mira aquí está 27 vamos a sacar una agujas de 27 ¿qué les parece? aquí como que me mandaron un regalo sí, porque ya saben no pedimos nada oye, sí, me mandaron porque hay la mantequilla para tatuar actos para la curación de tatuajes y otro premio me mandaron un stencil para que no se elimine la plantilla de tatuajes y me mandaron oye, muchas gracias, vale de verdad le voy a desagradecer me mandaron un green salt pero azul muchas gracias esto es las aguas sí las compré pero esto sí no estaba metido entonces quedamos que no sé si ha pasado mucho tiempo vamos a buscar la aguja que las vamos a ver todas, ¿verdad? ¿por qué no tener el honor de enseñárselas aquí ahorita en este momento? vamos a enseñárselas esta es la de 17 que es bastante grande oye, por fin gracias de mamá, dame la señora que se ve feo gracias mío bueno, a ver, vamos a buscar la que no hay 27 27 bujas que esta es la que he estado yo esperando por un buen rato miren esta paletota 27 agujas vamos a poner este por aquí vamos a poner esta algo por acá me voy a acercar un poco vamos a hacer el primer montaje esta es una aguja ultra premium a ver, ajá, ahí está ultra premium 27 agujitas van a ser los primeros cartuchos que uso yo una vez probé más por trabajo y tal y no pude disfrutar de momento con la máquina premium ahora sí lo vamos a disfrutar ¿por qué? miro para ella si la cámara está aquí ¿por qué? ¿por qué? por supuesto la aguja es la que yo siempre uso RM ¿la ven ahí? vamos a colocar la aguja se ve que la aguja es de muy muy buena calidad miren cuántas agujas tiene aquí está prácticamente un boxeo para dos marcas diferentes como yo soy neófito en el mundo de las paint tengo que ver cómo se instala entonces cuadramos ahí está ahí debería funcionar una cosa que vamos a ver que así lo puedan ver aquí está en 8 voltios la única forma que puedo comprobar la fuerza para esta aguja el 7.7 no la mueve ¿ok? tiene buena pega de noche el 5 funciona también bueno ahora no nos queda nada más que hacer un tatuaje a ver el 5 no arranca ni que quiera vamos a ver el 6 ni que quiera tampoco con esta cosa muy grande total sale como 4 milímetros más o menos no sé si lo pueden ver ahí ahí se ve como 4 milímetros excelente me parece muy bien bueno y hasta aquí el unboxing del día de hoy ahora a entender cómo funciona todo este sistema chao amigos del tatu os quiero gracias a nuestro amigo dragon hulk y a ultra plus por todos estos productos que me acabas de enviar este me hacía mucha mucha falta bueno amigos esta es la nueva máquina del estudio desde ahora seguramente por su peso y todo empezaré a tratar con ella y bueno ahí vemos cómo nos va y escuchen los comentarios chao os quiero jejeje paranoid estoy así chico ese é chico ¡Suscríbete!